Muy buenas gente, estamos aquí María y yo. Hola María. Hola. Aquí mira. Ah, hostia. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara? Nada, que vamos a ir hoy a lo de la entrada. Uy, a lo de la entrada. Sí, estoy yo, bueno. A lo de la exposición de Pixar. Sí, de Pixar. De Pixar. Venga, que tú puedes. Yo ya arranco. Y antes de eso estábamos comprando las entradas para Arifema porque la semana que viene va a ser lo del... Lo del Gamer G. Así que a ver qué tal se nos da ese día. Van a ser entradas pip. Super chics. Dicen que tienen chilaos y tienen, no sé, catering y cosas de esas. Pero bueno. De momento yo voy a enseñar la exposición de Pixar a ver qué tal está, ¿sabes? Y luego ya me comentáis si queréis. Así que eso. Y mañana vamos a la Warner. A la Warner, María. A ver si podemos grabar las atracciones. A ver si me dejan que me compre. Bueno, me regalaron el arnés este para el pecho. Yo creo que si me lo pongo sin que me vean a lo mejor cuela. Vamos, no sé. Ya, a ver qué mañana qué pasa. Joder, qué calor hace. Muero. A ver, cuéntanos eso tan peligroso que estás haciendo hoy. A ver. No, porque luego me pones música y no me hagas. ¿Qué te vas a poner música? A ver, cuéntanos lo peligroso. No, qué vergas o no. A ver, qué cosa peligrosa estabas haciendo. Cuéntanoslo, a ver. Pues porque estaba mezclando cloro con yodo y podía explotar. ¿Ves? El cloro yodo lo entiendo de la gente y que explota tan bien, bien. Vamos bien, ¿qué más? A ver. Y no sé, es que el resto tampoco sé lo que estábamos haciendo. ¿Entonces? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Para qué es eso? Para ello. ¿Ves? Ahí se puedo poner perfectamente... No, sí, eso es fácil de entender. Ay. Bueno, ¿dónde estamos viendo, María? A la expo de Pixar. Que no pizzas, Pixar. ¿Y qué esperas? A ver a Wall-E. ¿A Wall-E? ¿Quién es Wall-E? Tío, el de la peli de Wall-E. ¿Y quién es Wall-E? El robot. Ah. Y me trito en la basura. El cortocircuito, pero pequeño, ¿no? Sí. Ah, bueno. Pues ya está, cortocircuito pequeño para el papi. Pues nada, venimos y nos vamos. Qué guay, María, ¿verdad? Sí. Que esta por aquí es la cola enorme que hay. Así que hemos decidido... Entre semana por la tarde y que hay poca gente. Puta madre. Entre semana, una puta mierda. Por la tarde está ahí igual de gente. Es un coñazo. Pero sobre todo por el tema de la pista guiada. Que tampoco es que sea algo que ayude, la verdad, pero bueno. Así que nada, vamos a decidir venir el sábado. A primera horita. Pillamos las entradas. A ver si con el descuento de carne joven, que todavía son más jóvenes. A ver si nos hacen algo. Y si no, pues lo pillamos por internet y que no den por culo y ya está. Sí. Básicamente es eso. Así que bueno, pues hacemos cambio de planes y no vamos a ver el partido de España. A ver qué tal está. España contra Chile, que vamos a perder. Pero vamos. Pero de canteo, o sea. Corra para el Mundial. Final Alemania-Francia. Sí. No, yo creo que... Brasil. Bueno, les interesa que llegue Brasil. Brasil, el pato con México ayer. Es verdad que México juega mal. No sé. ¿Tú quién piensas que va a ganar el Mundial? Yo digo que Holanda. Está muy bien preparado este año. Este año se lo llevan. Alemania. Es que Holanda siempre se la están quitando, eh. Si te fijas. Alemania. Ahora que a verlo. ¿También va el fútbol? Nada. ¿Qué mierda, güey? ¿Me voy a duchar? A ver si se me pasa la mala leche, el cabreo y el todo. Se vuelve loca, se vuelve loca. ¿No te hago caso? ¿No te hago caso? ¿Qué tal? Esto me ha llenado de mierda. ¡Ah! Te acaba de morder. ¡Focí puco! ¿Te ha mordido la chicha? ¡Sí! Me encanta morder chichas, esta perra. Fran, ¿qué tal? ¿Qué opinas de este partido? ¿Para qué test? ¿Para qué test? ¿Para qué test? ¿Para qué test? ¿No piensas que podamos ganar o qué? Claro, un empate y... Para el técnico y para casa. Claro. No, no hay casi, casi... No sé. Yo tengo fe un poquito, ¿no? A lo mejor... La verdad es que sales iguales, le rogo Que estés y sales Es el grandísimo Ventaja del ojo de pez, que yo pongo así Y sale, toma así un poquito Es que tendrían que sacar la alineación del Atleti Que no la sacan, que está ahí fresquita Que siempre va Pues nada Francho, nos han eliminado Los paquetes Que te dije desde el minuto cero Son unos paquetes Vamos, nos han ventilado ¿Cuánto ha sido un 2-0, no? 2-0, sí 2-0 y vamos, no han hecho nada nada más que Eh, voy a quitar esto, que copieráis Luego salto Pero vamos, que nos han eliminado seguramente Vamos, es que ya el siguiente partido Aunque lo ganemos O sea, que no, poquita cosa la verdad Gracias ¿Alguna aclaración que hacer, Fran? Y en 120 minutos hubiésemos ganado ese partido Y en 120 Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con Fran Estoy de acuerdo Y nada chavales Ya hemos llegado aquí Tranquilamente El día ha sido un poco complicado Joder Entre primero que lo del Lo del este Lo de Pixar Que no ha ido bien Pero pensamos ir el sábado Que el domingo se agota Pero vamos, el sábado vamos Así que ningún problema Y bueno, también depende de cuando suba esto Pero a lo mejor cuando veáis esto ya ha ido A lo mejor Bueno, así creo que lo grabaré Así que está pendiente de los de Isis Y nada, mañana me viene la guardia Que me había dicho antes A ver si consigo grabar algo Voy a poner la raíz esta que me ha regalado Me la voy a poner aquí Y sin alguna atracción puedo grabar los looping O el agua O alguna cosita de estas Y con respecto a España Sin palabras O sea Madre mía Madre mía Mira que no me gusta el fútbol Que mal lo han hecho Que mal, mal 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 Pero bueno Que la vamos a hacer Con esto y un bizcocho Hasta mañana A las 8 gente Chao Chau